Team Reptile Ajá Presenta Bomb Rush Cyberfunk Un juego que se parece a otro juego Se parece a otro juego que seguramente muchos de ustedes han comprado stickers eh... playeras Tal vez, lo jugaron en Dreamcast Han escuchado las canciones Acaban de escuchar a Sergio ¿Cómo están? Oye, lo acabamos de comprar O sea, estamos jugando por primera vez Vamos viendo qué opciones tiene el juego Sensibilidad de cámara, vibración, idioma Ah, mira, soltar a la bestia es un modo, nada más para explicárselos que pasa el juego de 30 a 60 cuadros, pero no los mantiene Entonces ahí anda ¿Lo dejo en 30? Al rato lo calamos A 60, ¿cómo no? Lo vamos a dejar en español Sí, invertir eje siempre pero como ahorita va a jugar tierra pues no Pues no Pero, este, pues ya algunas rolillas ahí de Hideki Naganuma pero, pues la gran verdad es que Team Reptile pues, eh... Capturó como mucho de la esencia de Jet Set Radio Qué bonito interfaz, eh Sí, no, está bien Ace Combat 3, güey Está bien Está bien Namco Namco 2001 ¿Te echaste unas bombas? Namco 99, güey Yo creo que en ese momento tenían como el mejor diseño gráfico pero en este caso Sega pues ahí con Hideki Naganuma y compañía lograron un juego que, pues, marcó por más que estuviera tronando la, este, la consola La neta es que todos recordamos con cariño el Sega Dreamcast Precisamente por Jet Set Radio Y cuando nos enteramos, este... Que Team Reptile de calibre de juegos como Little League que ya medio también hacían guiños a esta, este... A este look muy a la Jet Set Radio que es como Low Poly con Cell Shaded Ajá Pues la neta es que todos nos emocionamos de ver que más allá de Little League que es un juego de peleas, por así decirlo o de multiplayer pues este ya es como el... El sucesor espiritual, ¿no? Ya, ajá A lo que podría ser un Jet Set Radio moderno, ¿no? Entonces Creo que en look lo tienen De hecho, si tiene alguna manera de resetear la vista De hecho O sea, ahora que lo veo más que a Jet Set Radio Creo que el guiño es a Jet Set Radio Future Que es la secuela que... Ajá, que llegó en Xbox En Xbox original, precisamente Y que derrochaban pues todo este dos milerismo Que en su momento pues Jet Set Radio Era uno de los primeros juegos que estaban como en... En Cell Shading Una tendencia que a mí me gustaba mucho En la generación de Gamecube De Play 2 Y de Xbox Que creo que Pues Team Reptile como que entiende perfectamente Y... Pues sí se siente como un juego viejo Sí, ¿no? Estamos jugando precisamente La versión de Switch Que para el día de lanzamiento Que fue el 18 de septiembre de 2023 Agosto, agosto Agosto, perdón Este... Solo salió en Steam y en... En Switch No está... Yo creo que... Pronto, ¿no? Yo creo que después lo van a lanzar En... Y hasta va a correr mejor Que en... Pero... Eh... Está bien chido como Tiene este look Que también tenía como el tema del humo Y ese salto floaty Por lo que veo Está perrísimo Y también este... Pues tiene como otro tipo de... De movimiento Que no necesariamente Es este... Patines, ¿no? Creo que hasta bicis Puedes usar... Mira, aquí... Tengo la... Tengo hook kick Salto La rueda de carro Y esa como... Y aparte que te esté esperando bailando Me recuerda a Gum Y a toda la banda que... Trae sus bocinas ahí Creo que alguien nos anda buscando, tío O sea, está en español de este... La polista que se tira de los pelos De los pelos Está en español de España Para que lo consideren Será mejor que nos demos brío Mientras podamos Si espabilamos... ¿Desde cuándo no decías espabilarse? Desde que mi abuela decía Espabilate, espabilate, hijo Se llama Trice Oh Soy fo... Fo... ¿O cómo pronunciarías fo? Fox Pues es que es más bien como francés, ¿no? Entonces sería como un... Es como Vicente Fox La leche Eres la leche La leche es como... ¿Qué chido o qué es? Sí Oof... Pues... Para empezar el... O sea, el... El... No solo el look Ahí las paredes ¡Pum! Ahí va... Ah... Creo que tengo que esperar... Te tiene que enseñar O no te lo activan, carnal A ver, acá... Pero por lo que veo Esta mega jet set Pínche set He encontrado un par de cacharros Tom... Ah, me dio unos... He encontrado un par de cacharros ¿Qué es eso? ¿Como un jet? Una mochila Ah, pues sí Ah, lo puedes hacer Inclusive sin pared, papi Es que más bien es... Salto... Ah, qué perro Viene a la... A la Mega Man X, ¿no? Ey Se siente también como medio Mega Man Legends Simón, ojalá y Team Reptile Algún momento hiciera un juego En el look de Mega Man Legends A mí se me hace muy chido Ah, y también este... Pues obviamente Recuerden que el graffiti es arte Sin embargo, el graffiti El graffiti como un acto de vandalismo Es un crimen Como decía el guarni Pero es parte de la protesta Es parte de ser joven El tema de protestar El tema de estar en contra Del establishment carnal Ah, a ver ¿Cómo es la... Pues yo nada más le hice Es como la cruz Entonces ahorita A ver si ahorita Antes le hacemos otro Es como persignarse Tú dirías Sí Vámonos Por la señal De la santa cruz Izquierda De Derecha Nuestro Abajo Arriba Igor En medio Ah, ok Ok, ok Y ahora no, señor Ah, mira A ver Vamos a hacerlo más rápido La señal San Ur It Quing Bing Ok Quing Bing Ok, ok Y este... Seguramente Qué verga Que si se siente Drinkasezco Se siente... Se derrapa No, es Xbox 1 O sea, Xbox original Pues Que aquí en México Se le conoce Fíjense Como Xbox clásico Es como se le... Xbox original En el slang tianguero El Xbox... Xbox clásico No es el... Ya me van a dar patones A ver Uh, yo Joe Es como Jensen Radio ¿Y se usa L para tener Ok Oh Nah, Sergio Pues Esto A mí esto O sea, ver esto Me recuerda A... Este... Andar con lente Lente tinto Creyéndome la verga En la prepa Ese es el... ¿Qué tal? Ahí puedes grafitear Titear Es como una estrellita ¿Eh? Qué obo Dice Ya que estamos aquí Nos llevamos estos Es verdad Tú lo son Unas mochilas propulsoras O sea Son como las latas ¿No? Sí Las latitas Es para la... Que le pruebe Ay, sí Te las puedes mamar Este... Con costo Pues Ey Yo Guardo los patines Con él Si no no cabrán Que ese efecto A mí siempre En Jensen Radio De Xbox original Me sorprendía mucho Que hacían como Un motion blue Se me hace muy padre Ese efecto Por placer Zart De nuestros enemigos Seguro después los puedes Al dejarlo puedes editar Fulky estaría excitado Fulky estaría ya muy excitado Mira, aquí es el rey Leo ¿No? Yo me imagino Sí Y puedes moverte de un lugar a otro Si hay ahorita Esto es mi... Ok, ok, ok A ver Vamos a ver Tara, tara Ta Ahorita me tienes que dejar jugar Ahorita le das tú A ver, aquí Porque sí soy muy De la Jetset Radio ¡Súbete! Es que es este Muy flotado Está flotadín Pero sí Es que me gusta Que Que no lo hicieron Este O sea Sí va a tener Como cambios Quality of life Enemigos O sea Sí tiene cambios Quality of life Pero también Creo que se mantiene Muy bien Quiero ver como O sea Por lo menos En feeling Team reptile ¿Qué traes, eh? Anda muy avanzado ¿Cómo me pasaré Al otro? Este Salud 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 Anda muy Advanced Quick Pings Ok Se repiten Los dos A ver ¿Y aquí? ¿Para dónde? Acá rayamos Otra Pum La estrella De David Por aquí Se supone Que para este momento Tierra ya sabe Completamente Cómo grafitear Ahí puedes quebrar Hay que escapar Hay que escapar Carnal A ver Cómo aventaste El fake Con X ¿Qué es? Anda abriendo La puerta Tu tío Anda de raterillo A ver Por aquí podemos Llegar al tejado Será mejor Será nuestra Escapatoria Mira así Que hay una persona Como que un caramelito Ah o sea Ya eres un Ya eres una leyenda Ya te dijo Avéntame Te dijo Güey Avéntate una Un tag Pero cabrón Y ve nomás Que tumba de este Acabas de aventar De bomba Ya ni sé Qué dice Hace bomb rush Güey No mames Sick Viste que Nos mováis Y ya llegó Como siempre Llega un policía Que está Over the top Irene Wrightville Ah Es policía De qué tumbada La del diseño Sergio Mierda Ve ese calzado Hijo eh Está Ahí los entretene Está chidori eh Ese calzado Siento Muy perro Güey Tóngate Más Ven nomás Vas conveando Ay cabrón Sí Sí Güey Espérense Fíjate que en mis tiempos Este Era de rayarles La espalda No sé si también aquí Haya como esa humillación A ver Sí Sí puedo pintarrajearlos Ajá Y se apendejan Ahora no tengo lock O sea no puedo lockear Monos Ay porque no podía Hacer en el Jet Set original No puede No 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 podía Aquí me falta Nomás la muchacha Ajá Ráyala Ráyacela Flaca mija Ráyala Ráyala Pum Ah no creo que estoy rayando Otra vez Puedes cancelar ¿no? sí chinga ahí y ya está rayada toda humillada güey deja grabo esta humillación sin H güey rayale rayale ahí las manotas salto si está ahí como ah un backflip a ver es que tengo que pegarle justo cuando está ¿cómo hiciste el backflip? ahí me aventé otro me salió otro que no sabía que podía hacer ah ya vi de hecho es el bueno ¿verdad? ese es el bueno hijo es como un este como una patada de mula desde ahí uy cobrón ¿y si tiene como dodge? no 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 sabes moverte bueno no tiene el el rushito ¿no? a ver salto y ya ah voy el otro el cabrón o sea ¿tienes doble salto? no tengo nomás el el rush el rush el dash perdón yo le pegué primero el dashcito ahí está no dile que no quiero rayar carlos que no quiero rayar carlos no pero ya la hallaste ya ahí está ya la noqueaste también trae un cañón en la espalda sabes que está muy cabrón que se escucha Megan Naganuma el soundtrack pues sí colaboró literalmente algunas rolas son de él pues pero según yo no todas se fue volando y se marchó y se marchó y del barco se voló acá ya se tardó en abrir acá nuestro compa Davutti creo que me puedo fiar de ti Trice hasta me moler obviamente vas a ser un crew ¿no? como en el ah no te quiere ah no sí sí quiere no pues ya ahorita va a empezar el viejo sinvergüenza viejo sinvergüenza vámonos me encanta que se ve mega este Xbox 1 ya te están esperando ahí Xbox clásico yo ahora sé ¿quién es? hace el jefe final el de mi ¿te acuerdas de esa rola? pero avienta discos salta salta y va a matar al no ¿qué? ah que violentaxo esto subió de tono rápido subió muy rápido de tono entonces ¿a quién vas a usar? ¿a Trice? nos mintieron muchísimo mataron a tu compa pues mataron a Fox matan a tu compa tierra no pues yo no sabía tierra está güey está chido o sea güey ¿qué pasó güey? no sé me dejó estuneado o sea el tutorial lo jugamos con un brother que era un legendario y lo mataron y se aventó unas bombas terrísimas yo tendría yo instalaría Wired Cyber Professional OS cannot find ahí main component de la compañía Wired imagino que haces a tu mono pues sí uy es como tipo gom uff ah pues qué bueno que qué bueno que encontró aquí el amigo pues esperanza después de de que de que murió de que murió en un pero tú sé quién eres o te revivieron cabrón reviviste robot pero qué pasó no no sé se parece un verguero a la de Jet Set Radio pero muchísimo no mames pero así loco bueno sí está más abierto no mames qué verguero Sergio hasta las es un día de ver chingoncísimo en portátil y ese Bell pero entonces qué pasó pues haz de poder ya te digo no sé ya te digo a ver ah no si te puso cabeza güey ah qué bueno que no moriste uff qué verga y sigues igual de tumber qué tumbado está qué tumbado güey te revivieron qué verga güey me gusta güey me gusta mucho lo que veo Sergio o sea la neta es que en muchas ocasiones este yeah y creo que sí se necesitaba un nuevo Jet Set Radio pero también creo que se necesitaba un nuevo Jet Set Radio sobre todo que capture Future güey Jet Set Radio Future siento que es el verdadero chingón robotestas y aparte son las paletas de colores güey esos verdeazos ahí le puedes poner nombre J red red está chido sí está chido oh te va a dar patineta sí güey es que ya puedes usar patiner y patineta se jugará como Tony como baila como gum güey como the music activalo pusiéndolo a ver si te sale este combo a ver eso está fácil ándele cabrón ándele cabrón ya no está tan fácil si quieres yo lo hago a ver a ver vamos a intentar lo voy a intentar lo voy a intentar dice usa para el tacheo ok no súbete no amigo no amigo oh pues ahorita te va a resetear ajá ah y también Team Reptile curiosamente dijo que todas las rolas están hechas para que no este no tengan problema la gente que lo quiere streamear y creo que es lo más inteligente eso eso creo que es algo muy importante que todos los desarrolladores cuando tienen un juego con música creo que así debe de ser es ahí el salto mira si es que el salto el salto cabrón ya me subió de otro lado puedes de arriba y de por lo que lo quiero ya Sergio 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 está está es que saltas con A ahorita vas a ver porque me confundo como que saltas con A ajá no mira A ah bueno y con B haces el propulsor ve saltas bien ahí está es ajá allá ok es que si lo puedo hacer salto ahí pero ahí tienes que volver a usar el este el turbo pero a ver el turbo se hace así este es el truco ajá o sea vuelves ajá ok es como un doble salto ah pero por ahí va ahí va ahí va ahí va y como usas turbo estando en el riel solito cuando lo como que caes uy cabrón ahí está ajá ajá a ver dice a ver si te ahora que quieres ojito que este se las trae a ver a ver para arriba así si no te sale ya vemos vemos hay que usar un chingo el este el doble salto el doble salto sí vemos es ahí y luego es para arriba ¿cómo haces para sacar la la este amarilla ¿nomás se activa solo? sí o sea es doble es doble B está muy perra la música güey porque si si también como que trae ah y es el segundo hey aquí cambia la cosa creo que haces 15 trucos o más sí eso es mientras estás en el riel puedes apretar un botón que seguramente truquea ajá pues cualquiera dice cual dice cualquiera de los tres botones bueno y ahí va uno nomás de de verguilla yeah get set radio ok ok taco pared si estuviera profesor K diría bum brush flavor funk y tendría unas rolazas oh es de 18 si ganaste si has pillado el rollo rápido eh me lo he pasado pipa contigo oh que es ese celular güey pues trae ahí un start tag que bailen a mí eso me trababa me encanta puedes abrir tu mapa a ver ay es un teléfono pues como que puedes coger las rolas los mensajes la hora los grafitis es la hora si 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 es la hora la hora la que estamos jugando justo ahorita que verga o sea se pondrá de noche mientras estás jugando en la noche que verga esos tipos de cosas me maman tal vez con select no es que o sea tiene como las a ver los grafitis güey puedes elegir ay hijo no andes tienes varios bailes eso no mames esos movimientos ya get set radio a ver celular es que nada ah ya vi o sea el mapa ok ok ya entendí oye a ver en grafiti hijo ah mira ahí los hace poder cambiar o sea tienes los sizes ajá pero si seleccionas alguno no te dice como los haces ah ya ya es que si tienen como su orden su persignada ajá tipo castelvania si como don of the rock ajá pero ver si es si es o sea si es verse está muy tumbado el arte güey siento que folky estará excitado folky necesita este juego deja saco ah no tengo patines ah no traigo patineta ahorita a ver aquí o sea es como un patín es como un patín a la jet set radio que por ahí en nuestros tiempos había este un juego de play uno que se llama street skater que de hecho salió antes que que toni hawk bro skater y lo que está chido de ese era que se jugaba un poco más arcade y de hecho a mi me encantaba el 2 street skater 2 y pues muy de la época o sea cuando salió jet set radio pues estaba o sea por un lado tenías el playstation con con toni hawk y digo el dreamcast también tenía versiones de toni hawk pero lo más chido era como la propuesta de tener este playground sote en el cual este pues también vas cumpliendo con diferentes objetivos que en su mayoría eran como rayar paredes pero lo más chido de estos playground eran que siempre eran como muy divertidos de navegar está perrísimo que vas haciendo trucos y en el cel y en el cel mira jet set radio ve con tu compa profesor que hay joven que hubo yo que chido tu compa que te revivió te cuento somos la bomb rush crew en este uno solo importa llegar a la cima y pasarlo bien claro si quieres que te respete consigue reputación si quieres rep tienes que pintar ni más ni menos a ver que tal dejas los hitos de grafiti de nuestra guarida nueva pinta unos cuantos pies y consigue ok ok a ver avéntate ahí una persignada perdona o sea puedes hacerlo en el no es como en el que tumba avéntate una placasa ahí loca unas bombas me imagino que después compras tumbado wey no se mamaron wey pues ya es de mis juegos favoritos del año wey si no se mamaron wey esta muy cabrón esa creo que nunca la habíamos hecho ah no esta nueva hole 6 oye en pesos en cuanto estaba me salió en 400 pesos a huevo ah mira los chiquitos los hace si los haces de un vergazo te lo curras ok yo lo pondría en inglés nomás para si está más tumbado porque las expresiones en español de España no las conozco muy bien vale que necesitas que haga yo ni si antes tenías otra cabeza se llamaba Fox era un grafitero tremendo mejor que ninguno que se parece al bully de este de Rockstar ajá uno de los tres grandes de Amsterdam con él habríamos llegado a Old City sin despeinarnos nomás no me dejó terminar de leer te está contando la historia wey espera pues es que tú este reviviste no lo entiendes bien viste que habían decapitado Fox su cuerpo es lo único que queda de él dice sí pero no lo que quiero que hagas es recuperar tu carros seguramente en inglés también debe estar bien latino ¿no? o no yo creo que más francés francés bueno sí porque es Amsterdam o Dutch Deutsch aquella noche era DJ Cyber que es el malo el ese una otra que tiene Don Tumber tiene una máquina especial que le lamento y se parece también muchísimo a lo que se parece al me lo que pasa es que es el DJ más conocido de Don Avance hasta yo me moro de que ok es Don Tumbado wey entiendo yo Fox quiero saber quién era quiero recuperar mi cabeza a ver verguísima se llaman Futurism ¿cómo se llaman? este clan se llama Futurism luego están los Franks que son por los tacos o los Frankenstein los Franks son como básquetboleros son básquetboleros juegan básquet y tienen o sea se armaron entre ellos wey se cambiaron sus pielecitas what a concept wey juegan básquet Bersum el territorio de los Franks no nada seguro les tienes que ir a rayar no puedo wey no puedo lo necesito ya 400 pesos en estima de Stark es igual o hasta yo creo que más barato pero en Switch bueno 411 pesos así salió no está muy perro y de hecho ahorita apenas que te van a soltar al nivel bueno pues podríamos decir que todo había sido un tutorial hasta este momento entonces a ver Sergio cómo lo hace porque le van a dar diferentes objetivos seguramente y van a empezar a es como un chibullita sí es lo correcto ahí está tapado para que no te vayas tan lejos ahí puedes rayar les tienes que ir a rayar se mamaron como que pusieron canastas por sus huevos estamos en verse en kilómetros ahí van a encontrar su guarida ok pero siempre bailando siempre siempre no puede andar uno este hasta donde puedo ir no ahí te va a regresar vas a ver te va a crossfadear a ver no o sea es tu guarida ah ok ok yo dije ya si es el headquarter o sea te regresa a a la original a la original a donde estabas ahorita que es como tiempos de carga está medio está rudo está rudo pero bueno pero también te permite este apreciar el el arte que tenían los menús de East Combat 3 Electrosphere que es tal cual esto órale órale cabrona si las áreas de Jethead Radio estaban conectadas que yo que tú las rayaba todas de una vez y luego ya me voy mira ahí como para o sea de allá arriba ah tengo que llegar ahí si llegas acá mira ajá luego pum casi güey pero ahí ahí también estás una persignada lo que sí pasaba mucho en Jethead Radio era que se te acababan las latas acá por lo que ves está más como que está ilimitado sí como que no tienes que andarte preocupado ah es de cooldown ya vi es ahí ajá es de letrero oye y tiene reseteada de cámara con algún gatillo ¿no? a ver rl no nada no creo que no tal vez ya este es muy arcaico eso de resetear cámara o tal vez presionar L3 o R3 no creo que no no ¿verdad? no no solito te la mueve andas de patineto eso fue un gran cambio pero según yo son varias ¿no? tal vez después obtienes patines y hasta bicis no me acuerdo qué más había mira aquí estoy preparando es doble pum brincas ahí ajá vamos por esta de aquí adentro que es la bomba la chida si es la XL XL esa del tumbado ese del flimbo ese tumbado que es esa pistola o eso que había ahí ah es una placa a ver ay desbloqueas ah ok mira te da nuevas ah veamos mira vamos a poner esa aquí mejor si la puedes poner mira ajá ¿ya la cambiaste? ah encima órale bueno se ve chido se ve verguísima y allá arriba ahí pum yo digo que estás listo amigo nada más quiero para enfrentar al mundo al verdadero mundo más allá de tu guarida quiero esa de allá arriba nomás para no cagarla esa es la buena idea pum no si puede si puede si se puede mi buen y seguramente también de la guarida vas a las diferentes zonas de la ciudad de Amsterdam este eso es que para hacer el graffiti tienes que apretar el R y hay que o sea si es no es difícil el control no pues es es muy parecido al de al de Jet Set si pero si la cámara medio a veces creo que es de lo que se va a quejar más la gente ¿sabes de qué si me siento agradecido con el de arriba este tierra de que si es que el de arriba existe que generalmente existan este tipo de cosas que no o sea sabes que me late que la banda no se espera a que SEGA les dé les dé permiso les dé sus Jet Set Radio o sea simplemente Team Reptile dijo güey no lo vas a hacer tú a la verga güey y creo que ese tipo de cosas siguen pasando con los juegos que se hacen de culto o sea cuando no cuando Capcom no te da un Mega Man güey la gente hace su propio Mega Man digo cuando Konami no hace sus Castlevanias hay la gente 422 mil Castlevanias ajá cuando Nintendo no hacía Metroidvanias güey había bueno sigue habiendo pero eso me gusta o sea me gusta que nuestra generación no superó las cosas y sigan existiendo estas iniciativas sigan ajá como secuelas espirituales esa morra está verguísima güey se parece mucho como a a Braidrana vete por ahí seguramente de la guarida te puedes ir a todos los diferentes lados pero ahí vas a ir con los Frank con los con los Frank con los tacos Frank güey que pedirías en Frank yo lengua yo ahorita un campechano o sea campechano este que es bistec con pastor no 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 con suadero si le ponen suadero o chorizo que era chorizo casero pero creo creo que es un must si ustedes les gustan los videojuegos de de hecho güey dicen Sergio que realmente no lo estás jugando si no conectas un control de Dreamcast de Dreamcast que dices pues se podría no hay una bmw güey te lo juro que siento que en portátil vas a sentir en un oled esto sabe ver más vibrante que tu culo en persona les podré tapar sus destos si es su placa ahí van a llegar a hacerme la de pedo los vatos que en mi breve estancia en el mundo este cholesco hacer eso era uno de los mayores insultos tú de que vas toyaco miras a nuestro orero pisarnos las piezas te escribes un juego espérese estamos jugando estamos chupando tranquilo y seguramente este de acá se va a unir al bomb rush crew güey ajá y más bien ese güey te dice ¿por qué no le brincaste güey? ¿por qué le sacaste a los belgasos? les destruí sus puestos perdón perdón le hubieras puesto en su madre ah o sea aguas que no te vas a salir pinche asher ya viste arriba que está como tipo donkey como don quijote ah el del top del arte es que no lo han visto chequen chequen ahí está el thumbnail de bomb rush cyberpunk oye y presionando extreme sports extreme sports y luego vamos a jugar pronto también este vampire d4 y double dragon pero ahorita estamos acá estamos acá no pues mucho juego en switch la neta es que el switch tiene todos los juegos si hasta red dead ah mira les puedes dar ahí como high five a ver que verga esa ay son varios wey si ha de haber ha de haber unos objetivos sergio como para saben que saben que es lo malo de todos estos objetivos que sergio se pone mal wey cada que le ponen estas mamadas que tiene que completar son todos de un solo truco no te sale wey veles a rayar yo vi por acá otro para rayar según yo si le abres tu celular te va a decir donde están no te he marcado aquí como el objetivo mira si pero el objetivo es la raya creo ahí arriba también hay pero para llegar ah no ya vi si si ok por acá dice tu amiga que oye te veo lento eh te veo que te veo que me andas rileando como yo oye que guardes el teléfono hijo pum se va a emputar es una subidota esos grititos no hay nada más naganoma wey yo creo en este mundo mira sergio yo te veo yo ya te veo preparado para para este tú tienes este muchos juegos de dreamcast sergio como unos 15 no te osea siento que me faltan algunos yo también voy a tener como unos 15 20 quien sabe pero no tienes shen muy si si te sale pum ay activas chingaderas y te va a dar un graffiti a ver donde esta ahí ahí a la izquierda ahí pum 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 te llego el correo eh grafo es como un este una bodega no buttercup ya pico es una bodega no pues ya me va a obsesionar wey estar haciendo un chingo de cosas ah ya se es como un cuarto de esos donde este hay lockers y recoges la amazon me encanta el carro wey me encanta así de cuadrados si wey no no mira si necesitas este las latas esas no y las vas recogiendo mira aquí nos quitamos la patineta y es por acá y te puedes barrer no que bobo y fuiste a donde te dijo el franken que no rayes y ahí vas esos artesazos de taco para eso no si está grande sin albur si tiene muchas cositas ahí rayale rayale mira acá truena el vidrio ahí y dile ¿saben qué frank? yo aquí domino ese está bien cholo ese está cholísimo póngatela mira la llamanote ah no porque es amsterdam ¿verdad? estamos en amsterdam pero está más tokyo ¿no? tokyo no sé tú sí conoces amsterdam cuando fuiste fumaste güey en las estas coffee shops no pero sí me tocó pasar por unas coffee shop aquí ¿para dónde es? ¿será para allá? sí ahí está el territorio de los Franks de Stronator 2 anden en bici ese cabrón si te digo andas de pinche está super shibuya imagino que les tengo que rayar allá arriba ¿no? tengo que rayar para captar su atención ok ¿qué pasó? pues no se ponen muy chulos lo primero pasa a ellos aunque también puedes pintar el frío ok bueno ¿qué pasó? sí ándale pues cómo no allá nos vemos y ya cuelga que nos vemos allá güey esos artesazos el otro en Twihider hubo un bro que platicó de que hizo un chingo güey de letreros y de la verga para el juego dice pues ok qué verga es güey y la rola esta ojalá saquen es que me sorprende que hay un efecto que el pinche Jet Set Radio hace que pone como un overlay en la pantalla cuando está el sol y le da un lens flare que me sorprende que no se lo hayan tumbado tal vez en otros niveles y se lo ponen porque Jet Set Radio tenía ese eso el Jet Set Radio Future tenía en particular ese pedo del lens flare de que como que toda la pantalla ponía como un gradiente en overlay y se veía tiene un look como súper particular güey está cierto si me puede subir a esta rampilla pero está chido porque son unas paletas de colores que también o sea están calidonas o sea está muy muy perro ah mira igual rayaste ahí como doble y dije que si no lo rayas a ver lo podrás rayar sí pero va muy rápido como que el chiste es no alcanzarlo ahí está mira tengo que subir más no eres nadie carnal nadie te ubica nadie te chupa por arriba ahí rayales ese el friday gotta get some friends yo digo que tú vas a rayar con celular en mano algún día les aventó la tumba ya deben estar bien amputados pues yo si estuviera amputado no sé si estuviera bailando 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 la macarena y dale tu cuerpo alegría macarena mi brother aquí que hubo con que has pillado y que seguro te pide hacer ah ok que tienes que hacer y se te va a unir no o bueno no porque los cruz no me acuerdo si en Jets Radio podías desbloquear que 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 los otros los otros los otros cruces te unieran no me acuerdo pues déjame que estaban los tiburones esos aquí te aseguro que va a haber unos como tiburón y si la puedes rayar no si pero ahorita el wey me dijo aviéntate un este que te ha salido de chorra un wall ride ajá o sea el de chorra así mira ahí hay uno para que no se te pase estamos por esta chica o sea te digo que el ey ok gracias traes esta dos milerisimo wey esta dos milerisimo ese diseño de hecho este pues ese ese tipo de 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 diseño pues tomó al mundo por los huevos estaba aquí abajo ¿no? bien dos milero ¿qué? el aquí está aquí está son al este que albursa que te pegas no hay nada cállese que por qué no te callas ¿qué te pidió el bro? me que recolectara no aquí en el mapa debe de haber otro bro acá mira ¿será un cripto bro? acá bailando hay un bro pero querías tú que rayáramos no vamos a rayar no ah sí aquí pero aviéntate el drop el verga a ver acá ¿cómo decides cuál aventártelo? ¿cuál? ya es que o sea ese lo rayaste tú pero por ejemplo en Jet Set Radio lo que pasaba era que medio te casabas con el que ya traías ah ahorita te enseño o sea pero acá como que puedes rayar el que quieras mira aquí arriba mira va a abrir teléfono ah no 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 te da el prompt sino este Context Sensitive sí se ha de abrir esa madre azul eventualmente eventualmente a ver ¿dónde hay otro para allá? como decía Context Sensitive dependiendo cómo lo empieces N amigo a mí está Mercedes BG lo que no sé es cómo ver cuánta reputación tengo yo digo que tienes buena por ser Sergio mira el otro ah no es el que justo el que venimos ¿verdad? acá dice que hay otro 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 bailongo este bueno yo digo que uno de ellos se debe llamar Raúl te lo aseguro ahí está ahí está este bailando me has pisado la pesa con tu verse que es herdada si es verse no eres capaz de bajar toda la cuesta manteniendo un combo a ver ¿qué opinas? de esa coincidencia me traba que están reeleando como en este ¿cómo se llaman? los diablos sí yo quiero esa yo quiero esa que te dejen usar reela y escato ¿qué opinas de la coincidencia de que las puedes mantener tu combo haciendo manos pulsa SDR pero haciendo un manual verga a ver si no la cago las siglas de bomb rush cyber funk coinciden con las de tu canal este era una señal ¿de la santa cruz? ah que tumbler ¿si puedes hacer manual? sí ahí está si te levantaste unos manual ahí locos ¿qué? no mames señor ¿qué te pidió? que mantuviera el combo pero ¿ahí sigue? no sí ¿sí? sí ahí está claro dile tómala pum ¿y ahora qué quiere que haga? ah que cachese ah el bishnu ¿qué dice? ¿bishu? ¿dónde está ese? el tumbado güey está acá no 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 ok a ver para agarrarlo de ahí ya ve hay un carnal le hizo un mod que le mete la música de de Jet Set Radio de Jet Set Radio güey es por eso que jugamos en PC no en PC le van a meter hasta los dedos hasta los personajes ahora si yo fuera Sega si metía los personajes me pasé güey y aparte Sega de repente es medio progre apure y aquí hace kickflip pero si yo aprieto no mames no golpees a los tranza el sobre al sobre a ver ese el de mi amigo si mi amigo échale Naganuma échale pinche nada ¿cómo sacaste ese menú? con Start pero no todo es tu celular queríamos el grafiti ese sí pero estaba mi bro ¿no? perdón ya me ya me perdí esa ahí arriba qué perro está güey o sea la neta sí se me hace ¿sabes qué se siente raro también? que no te ponga el tiempo pero supongo que tiene como sentido que o sea no tenía sentido que te pusieran 900 segundos para hacer X cosa cuando es como más amplio ay ok ok cuando aprietas ZR y haces el manual es mantenerlos de estos ok pero ¿dónde estaban los otros manito? esta toma eso Messenger Mural Vishnu ¿qué dice? ¿qué dice? Vishya o algo así y aquí en mapita dice vamos con el último y ya nos damos a ver sí 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 mira si lo hago aquí manual pero la neta sí es indispensable es indispensable que si tú tienes un Switch y fuiste fan de Jet Set Radio si no lo compras no no se apaga tu Switch se apaga tu Switch te dice no eres fan de Sega aquí tengo lo puedo leer dilo están a punto también de este si lo voy a decir este Sea of Stars ya llegó aquí un mail ah no mames y saber si consigues no mames que hubo eh pum el Frank saludos a Frank va recargado del lado izquierdo Frank Estrada un gran amigo nuevete a la izquierda para tumbar en las esquinas y consigue un multiplicador ok nos faltaron a ver a ver en la primera esquina tumbamos derecha acá tumbamos izquierda no pues no tumbó no a ver ¿cómo? creo que es en la arista contraria ok ok ahí eso ayuda ya entendí ya entendí ahí está te subes aquí aquí izquierda acá derecha acá izquierda acá derecha acá derecha ok ya vi ya vi o sea es el contrario o es el es el contrario es el contrario ah es como ah no mames me saca esta perra esta perra esa mecánica me gusta porque es como un metajuego que se para hacer para levantarlos este los los combos ¿no? y ahora ¿qué quiere? ah va a poner ahí el grafito oh esa bomba que bombasa güey es el neumombasa güey esa es tu compa ¿eh? y llegó llegaron los tiras llegaron los tiras y se concede 70 puntos para acceder a la cancha de los fran ya nos cayeron los puertos ya nos cayó la tira mi buen y mi buen no mi buen ahí te subes ir a mi buen ay ya la ciega no mames que traes que traes ah güey es está está bien es impresionante cuánto captura esa es la rola del trailer creo ¿no? sí eso ¿eres bomocho? bomocho Leo Bruno ok dice que necesito 70 de reputación para acceder a los que verga pero ya no sé que más les puedo rayonear aparte me mama güey ese de la banda parada y que nomás ahí le diste rayalos a los chotas rayalos tiras ah ya de plano pateando policías conveando policías pero no te da nada debe haber otra cosa que rayar para subir porque acá dice reputación estamos 70 de reputación oye saludos a team reptile no la neta juegazo creo que ya vi cómo va a llegar allá arriba ahí te va ah te la vas a aventar la faena a la faena completa aquí nos la aventamos ya con eso nos despedimos a ver vas a andar de faeno el laberinto del faeno luego uno luego el doble ahí va poco a poco sabes también que juego revolucionó el jet grain sismo también el pinche sunset over drive güey sí pues ese es el otro que mucha gente como que considera también como una digo también insomnio también de mentes güey pero también sabes que te digo algo Sergio no habría spider-man si no hubiera sunset over drive y se quería saltar ahí arriba así como no habría sunset over drive si no hubiera ratchet cómo llegar ese de allá arriba lo que estaba bien verga de sunset over drive era que andabas ahí de verga te digo que hay una madre azul ahí que se abre y que te va a aumentar de aire cito a ver por acá subir en tanta nana I think there is a future como la abrir que no tengo otra manera de subir este reputación te digo que te van a ver Polestar ahí ahí si pero para ahí se acumula reputación y tengo que llegar a 70 para haber alguna raya que no hemos hecho mira ahí arriba hay una no esa cabrón ya viste doctor mira le pegué esa madre y soltó doctor doctor garcía espérense policletos y es de 4 ese ya viste amigo reputación 64 tiene que haber otra madre por ahí si mira ahorita vete tranqui y vamos allá ahí ahí es no verdad ese ya Michael mira Mike ya acá no veo ninguno amarillo pero ya te veo muy prendido ese ese al que vas no porque pero de ahí no llevo hasta allá a ver esa naranja que es sambutute ahí eres fabulous seguro algo aquí ha de haber chido a pirro cambia de pintos para sacarte la puli encima a ver te pondrías esos colores tú si tal vez el verde ese si panto naranja no panto naranja creo que ese en algún punto si traje panto naranja tipo ladrillo pues no hay donde más rayar según yo si llega Sergio no ese no se va a abrir hasta que hasta que hagas la faena de cuatro está bien perra de hacer a ver ahí acaba güey ah no ahí a la derecha ahí ahí hay uno ok ah mira si usaste el faenas no he soltado el combo y ahí hay uno acá hay uno que hay uno y también el tumbadazo ese de arriba y este está aquí sean enemigos líbanos niños ya ya te lo dice ya puedes ir con los francs con los tacos francs que que vergués güey la neta o sea quien no lo tenga imagínate oye Sergio hay físico o no creo que no han anunciado físico y seguramente va a haber siempre siempre y te aseguro que va a estar chida viste ese cambio te aseguro que hasta va a traer stickers con unas bombas y unos drops mira ahí arriba hay más cosas este donde empiezo izquierda arriba izquierda abajo derecha señal ah o sea con la dirección elige cuál vas a rayar bomb brush cyberpunk yo digo que vayas a donde se abrió es esto ¿verdad? no acá estoy en otro live pinches policía ya llegaron los tiras órale sáquense órale más este güey no se no vale madres ah llegan llegaron más pero te dan puntos también la la plazuela imagino que hay algo algo te han de dar si haces todos ¿no? ajá te digo que esos son ajá como ya se abrió ya puedes hacer la raya ajá tal vez por arriba ajá y saltas el sobre oh me agarró ven si ok o sea los polis si te chingan si los polis andan a las bravas ahí ah que verga que verga que chingonería me mama cuando hacen ese tipo de mamadas ahí te dejan con las cadenas que verga ya más bien aquí para poder prender esta me le tengo que poner más al pedo a los a los chutas o cambiarte de ropa que harías tú si si alguien te raya con amarillo en aerosol te confundes mientras te patean yo me confundo ahí estoy se abrió ahí uy cabrón espérense y el cadeno que vergués güey me encanta eso que tumbado está güey cada que haces son de esas tumbas que vergués güey no mames uy no mames se ve perrísimo eso ya me agarraron ya nos cayeron devuélvanla a mundo marino pero no no sé cómo subir ahí todavía espérense ¿qué hacemos así? no es y te libraste de las cadenas del capitalismo ya se prendió la chota aquí chingón a ver vea dónde se abrió que era en hasta acá eso está bien running around at the speed of sound les vas a rayar en su cara qué obo ya llegamos ah mira su líder vaya vaya trice y su gente que es ese como que el flesh prince el flesh prince of bel-air seguramente te vas a agarrar soy el mejor del panorama cuando es mi pierre un brazo es a mí quien acude seguramente en inglés este está más chido yo creo así él te echó la mano ahí para hacerte ah él te hizo él te puso tu chollita qué tal qué tal que te la dan ¿no? no van a dar de soplón pero qué tal esto o sea que te mosaiquearan el cuerpo Sergio esta es una pierna es de un salto de altura puertorriqueña y aunque ya no estás red estás estás orange y a saber que al final va a no querer su cabeza y se va a quedar como red quién sabe ¿verdad? ah mira si te puedes cambiar ¿no? ah lo perdí qué menso no mames esa está ahí arriba ¿ya viste? el reto ahí está el reto un chef aeno no esos ya los hiciste todo bien el de arriba y bajas hijo de la chingada hay cuatro hay uno acá mira hay uno ahí ajá es uno ok uno ya agarraste dos ya le diste tres ah son seis güey y tu tiempo se acabó son seis no está más perro oye pues la neta chingoncísimo rayales en el hocico ya y nos vamos a ver si no se emputan banda disfruten de Bump Rush Cyber Funk disponible seguramente cuando estén viendo esto pues en la mayoría de consolas o está a punto de salir en las otras pero recuerden que este viva el Dreamcast para siempre viva el Xbox original para siempre también y saludos a saludos a Tim Reptile por hacer este tributo tan perro de el que parece ser un verdadero sucesor espiritual de Jet Set Radio disfrútenlo pero gracias Sergio cuídense muchachos la neta jueguen la neta yo nomás es agarrarle un ratito a la conveada y se van a divertir claro que sí gracias Tim Reptile banda yo soy Asher recuerden Jet Set Radio y Phone Aloud bye